Música Hola gente pues como están Aquí trayéndoles otro pequeño videito En este les voy a enseñar pues la rutina De lo que viene siendo el cuidado de cabello Y de la barba He tenido muy buenos resultados En mantener mi cabello Pues que se mantenga grueso Y pues en el crecimiento de la barba Como pudieron ver en el video Este fue el crecimiento casi un poquito más de un mes Ahora Lo que he estado haciendo para que la barba Crezca y se mantenga Así de este Modo gruesa Que no crezca delgadita Por aquí también se puede No se si ven por ahí muchos Cabellitos Que pues apenas van saliendo Y pues les voy a enseñar cual es mi Mi rutina La rutina para Mantener La barba creciendo Y con el cabello Y evitar la calvicie Pues es este Agarro un cepillo Como este Que es de Borgo spin Y esto es lo que hago Me voy a pasar el cepillo Por toda la cabeza Y Me voy a masajear Después de pasarlo Pequeño masaje con la punta de los Dedos o las yemas Le vamos a dar su Una pequeña Masajeada Al cabello A este punto Es muy importante Ponerle atención Y hacerlo Yo pensaría que Al menos durante unos 10 A 20 minutos Yo no lo voy a hacer Porque pues no quiero que el video Dure tanto Después de esto Lo mismo voy a pasar con la Con la barba Vamos a dar un masaje Pasando este cepillito Y listo Ahora El punto mas importante Es La limpieza Este punto Prezar muy Muy poquito jabón Un shampoo Para la cara Voy a limpiar toda mi cara Y Dejen de usar El agua caliente El agua caliente No es beneficiosa Para Para el cabello Y contribuye A la caida del mismo Por lo tanto Dejen De usar Agua caliente Ya sea para bañarse O Para enjuagarse Nada mas la cara Traten de usar Siempre agua fria Lo mas fria que se pueda Porque El agua fria Activa la circulacion Y mantiene La piel dura Entonces Voy a usar Voy a usar Mi cepillo Con agua fria Nada de agua caliente Todo este mes Me bañe con pura agua fria Y es lo que quiero que hagan Ahora le voy a dar Con el cepillo Esto es para Mi cara Muy poquito shampoo Como les dije Esta es una Limpieza que hago Para mi cara Esto es para Activar toda la circulacion De Lo que es la cara Y exfoliar Poquito Entonces Lo hago una vez al dia Especialmente en la noche Cuando me voy a A dormir Y esto Pues activa la circulacion De Pues toda mi cara Empieza a traer Todos los nutrientes Y todas las proteinas Colageno Y todo Pues a la cara Esto lo hago en la noche Porque en la noche Es cuando el cuerpo Se recupera Entonces Hago esta estimulacion Para Traer todos esos nutrientes A mi cara Lo siguiente Es lavarme la La cara Y la Cabeza con Agua fria Ya he hecho esto Procedo A ver otro pequeno masaje Pero esta vez Con la toalla Hecho ya esto Ahorita Pues voy a acomodar Algo De esta barba Aquí tengo el cabello Un poquito ya Ya pues se pasa de De mi labio Entonces tengo que rebajarlo Voy a usar la maquina Para Hacer la rebaja Aquí vamos Y nada mas es dejar Que la barba Pues crezca Como loca Ahora en la parte De aca También vamos a hacer Una pequeña Rebaja Que se vea Pues que uno Le tiene Cuidado ¿Verdad? Entonces Lo mismo De aquí para aca Lo mismo Vamos a cortar un poco Empieza Empieza Donde empieza Mi boca Tiene que haber Una simetría Hacia mi oreja Entonces Siguiendo esta linea Aquí mas o menos Voy a hacer el corte Y esto es nada mas Pues para que como les digo Se vea que pues Uno no mas deja Que la barba crezca Asi como Como loca Se hace el corte Y ya se le esta acabando La bateria A mi maquina Pero lo voy a cargar Para Seguir con esto Bueno Espero que tenga casa Para terminar Del otro lado Lo mismo La maquina Pues ya Yo no quiso Pero pues asi esta Miren Un lado El otro Ya despues de que hice Todo esto Lo siguiente Es aplicar el producto Para que la barba Y El cabello Siga creciendo Yo como Tengo problemas Aquí con Este pedazo Aquí como que Estoy empezando A perder cabello Entonces lo que hago Agarro el producto Aquí lo tengo Ustedes ya saben Que producto es No tengo que explicárselos Cada vez que Hago un video Y lo vamos a echar Ahí En la parte Donde Estamos perdiendo cabello Y que queramos Que salga mas En este caso Pues toda la barba Ahí va Todo el minoxidil Aquí toda la barba Para que siga creciendo Y no se les olvide Hay que darle un masaje 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 Esto para Estimular el crecimiento Que entre en los poros Que entre en toda la piel Se va a dejar por Cerca de 30 minutos Y pasados los 30 minutos Lo que vamos a hacer Es volver a enjuagar Con agua fría Y dar Y dar Un masaje Con Aceite de resino O castor Oil Que se le llama En inglés Para Aumentar la piel Y aumentar Suavizar El cabello O aplicamos Algún tipo De De producto De Para la barba Algún aceite de barba O Cualquier cosa Que tengan Y pues ya Ahorita que está Todo esto pues Remojado Me está escurriendo También por acá Lo voy a limpiar Porque cada día no Esta parte de aquí Me crece mucho El cabello Ya no quiero que me crezca Entonces trato de que Todo el producto Se quede En la parte de arriba Y aquí hago Otra pequeña aplicación Porque quiero que me siga creciendo Toda esta parte Y Vuelvo a Masajear Así Y bueno Eso es todo En el siguiente video Les voy a enseñar Cómo hacer que la barba Se mire Bien tupida Negra Que se vea Que uno toma Pues bastante cuidado De la barba Y Nos vemos en la próxima Recuerden suscribirse En el Botón de abajo Ese rojo que tiene Suscribirse O subscribe en inglés Para que no se pierdan Nada de los videos Que voy a estar Subiendo Y pues gracias por mirar Espero que les haya gustado Las fotos Y todo eso Este es mi crecimiento De Un mes O un poquito pasado De un mes Y eso porque Aquí pues Como les digo Estaba perdiendo Así como El cabello Me estaba quedando pelón Y pues me he estado Aplicando el producto Consistentemente No he fallado Ni un solo día Me lo he puesto En la mañana Y en la noche Lo he estado masajeando Lo masajeo Como les dije Diez minutos A veces con este Y luego pues Con las manos La yema de los dedos Aplicando el aceite Después de que Me juego el minoxidil Y pues eso es todo Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse Para que no se pierdan En el siguiente video Que les voy a enseñar Como hacer Que la barba Se ponga Que se vea tupida Que se vea negra Que se vea Que pues Que se tiene cabello Y que se tiene barba Entonces pues Gracias por ver el video Nos vemos en la que sigue Bye